Música Para mí lo es todo. Y el ver todas las mujeres en el trono nuestro, eso es una cosa que la tienes que sentir en el corazón. Pues la Semana Santa la vivo intensamente. Para mí la Semana Santa es mucho esfuerzo, sacrificio, que te guste llevarlo en la sangre. El ensayo con todas las mujeres que representan al trono de la Verónica de Sepulcro. Bueno, la Semana Santa para mí tengo que decir que es todo. Porque yo, desde bien joven, estoy en el Paso de Santo Sepulcro. He hecho, iba con los niños, muy orgullosa de mis críos. Y poco a poco, pues fui quitándome esa labor. Yo la Semana Santa la vivo desde el corazón. Porque además llevo ya bastantes años saliendo de Costalera. Y estoy encantada de salir en este trono con todas mis compañeras, con nuestra Presidenta. Y estoy muy orgullosa también de hacerlo en nombre de mi madre y de mi padre, Juan Manuel Josefa. Y pues la Semana Santa para mí es fe, es trabajo y es compromiso. La Semana Santa es la semana de las que nosotros, los cristianos, tenemos que hacer una reflexión de nuestro proceder durante todo el año. Y entonces pues tenemos que reflexionar, aparte eso es, en cuanto a la cosa de espiritualidad. Y después tenemos la Semana Santa en cuanto a los desfiles profesionales, que son complementos de esto, pero que ahí es donde demostramos que es lo que nosotros, que es lo que practicamos, ¿no? Y practicamos la religión católica y estamos dentro de la muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, la Semana Santa para mí es recordar la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, es recordar que una madre, que por un hijo se hace todo y desde luego la Virgen lo tuvo que pasar muy mal, viendo a su hijo clavado en la cruz. Y entonces yo, recordando todo eso y sabiendo lo que se quiere a un hijo, para mí es muy fuerte la Semana Santa.